¡Ey! ¡Hola a todos, gente! ¿Dónde estáis? Soy MisterGarodía y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. Hoy, gente, os traigo un videazo ya que, por fin, después de mucho tiempo, hemos llegado a las mil victorias. Eh, sinceramente, os diría más cosas en el vídeo de hoy, pero es que es eso, es la victoria número mil de Fall Guys. Es una victoria muy especial, así que espero que todo el mundo, con ese gallo incluido, le deis un likeazo al vídeo que os agradece muchísimo. Seguidme por redes sociales, por Twitch, Twitter, Instagram y por... me olvido algo, no sé, está bajo la descripción. Gente, muchas gracias por todo el apoyo, se agradece muchísimo. En tres días sale la nueva temporada, espero que todo el mundo me estéis apoyando en los directos por Twitch y en los vídeos. Y, lo dicho, estaréis viendo en pantalla ahora mismo todo el mundo que está en el chat. He decidido hacer esta intro en directo para que todo el mundo que está por aquí, pues, pueda... pueda salir en el vídeo. Eh, por cierto, muchas gracias por la sub, bro. Espero que os guste muchísimo el vídeo y que disfrutéis muchísimo. Nos vemos. ¡Chao, chao! Se bien, victoria número mil. Eh... Perfecto, ya tenemos la victoria. Gigi, gente, mil victorias. ¿Vas a hacer las mil con esa skin? Sí, me gusta esta skin, para hacerme las mil. Aparte, como es la skin de Twitch, ¿sabes? Es como... mola, ¿sabes? Vamos, ¿te imaginas que ahora hay alguien con la skin de Twitch? Igual, súper rayado, ¿sabes? Me rayaría, tío. Cuarentas. Madre mía, que va a haber cazados, Alberto. No va a durar ocho minutos. Súper rayo. ¿Qué dices? Bueno, callo. No sé, me meto un clip bailando, no pasa nada. Esto por aquí. Ah, casi llego a darme con el martillo. Dame. Buena. Increíble. Ah, casi. Vale, bien, bien, bien. Perfecto, perfecto. Primera easy. Easy, easy, easy. Guau, guau. Alberto, que se puede venir. La victoria a mil. Tío, pero ¿te quieres callar? Que supuestamente es un vídeo tú solo. Ah, es verdad. Perdón, mano. Tú rayado, ¿sabes? Va, chavales, se viene. Estamos solos en llamada. Vamos a... Gracias por el follow Sir Dredd, Luis, Gorean, MiguelCot4. Gracias por el Prime. Bienvenido. Muchas gracias, Miguel. Tía, qué guapa la prueba, Alberto. Perdón. Eh, chavales. Qué indigil eso. Eh, tenemos solo una bola. ¿Buena? ¿Buena? ¡Qué buena! Buena, qué loro, buena, qué loro. Vale, dos metidas. Tienen una, los azules. Hay que sacarla. Esta. Ah, se ha metido, tío. Ojo, ojo, esta. No sé qué está pasando. Acabamos de meter 80 bolas de repente. Perfecto. Voy a quitar esta. Mmm, F. Eh, ¿por qué no se han sacado todas las bolas? Pero equipo defensa, por Dios. Vale, he metido dos. Sigue teniendo una, los azules. Vale, si no entra ninguna, hemos ganado. Vale, vale, ganamos, ganamos. Ganamos con dos, ganamos con dos. Nice, GG, GG, GG. Perfecto. Bien. Bien, gente, bien, bien, bien. Vamos. Tenía miedo esta prueba, eh, la verdad. Tenía miedo, tenía miedo. 26. Una lava ahora estaría bien. Lo que pasa es que son muy pocas pruebas. Una lava, una lava. Suicidate, no puede durar menos de 8 minutos, me rayo, eh. Guau, esta prueba, tío. What the fuck? Pues puedo morir aquí tranquilamente. Cristian, 23. Tiene un chiste. Hola, mamá. Salgo en YouTube cara sonriente. Porque tengo claro que va a ser la mil bíceps flexionado. Ojo, eh. Volando, eh, de momento. Vale, vale. Voy volando, voy volando esta prueba. Vale. Sí, yo creo que voy volando. Me voy a caer primero aquí. Ok. Me voy a hacer por la sub, Pedro, barra baja, 7. Me voy a hacer por el prime, bro. Let's go. Perfecto. Eh, ¿por qué somos 18.000 espectadores? ¿Qué os pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Cómo la gente...? ¿Cómo os enteráis de que estoy en la victoria a mil? O sea, ¿por qué ahora mismo han subido 5.000 espectadores de repente? Eh, tiene que tocar una prueba más todavía. Rock and roll y final. Vale, final de 10. ¿Qué hace mi equipo, tío? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Bro. De momento no me fío mucho de mi team, la verdad. Vale, los rojos se han parado en el palo ese. Vale, pasamos la bola para allá. Empujar, empujar. Empujar. Va a ver el palo. Va, vete. Vale, bien. Bien, bien, bien. Que no nos paren, tío. Que ganemos juntos los rojos. Vale, vale. Nos están ayudando, nos están ayudando. Bien, bien, bien. Ya está, ya está. Perfecto. Nekix03, gracias por el prime. Bienvenido. Muchas gracias, Nekix. ¿Qué va a tocar? Yo digo corona. Yo digo corona de ahora. Dox04, gracias por el prime. Y también, eh... Nekix03, gracias por el prime también. Gracias por las subs, chicos. ¡Hexagonía! Guau, guau, concentración aquí, eh. Hexagonía... Se viene, concentración. Gracias por todas las subs, chicos. No podré agradecerlas ahora. ¡Alberto, no saltes! Me he quedado con todo el amarillo. Dale, que el oro se campeona. No llego allá ni de broma, ¿no? Estoy totalmente loco de la cabeza. Mira el lobo este corriendo. Está solo aquí en el amarillo, tío. No sé qué hace. Para abajo. ¡No, me he tirado yo también! F. El karma. Vale, vale, no pasa nada, no pasa nada. Se puede venir, eh. Se puede venir ya, eh. La victoria. Con esto. Se puede venir, eh. Se puede venir, chat, eh. Hay uno solo en el amarillo. Si cae el del amarillo, gana. Si cae el del amarillo, gana. Ha caído. Ha caído el del amarillo. Se viene. Caemos aquí. Quedan dos. Se van a pelear. Se van a pelear los dos. Ha salido uno. Vale, ha salido uno y tiene todo. Tiene todo lo azul. Vale, 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 vale. Tenemos que encontrar la forma de matarlo a ese tío. O sea que digamos, vale. Si caemos aquí, le matamos 100%, ¿sabes? Vale. Pues la forma de matarlo va a ser... Caer aquí. De aquí a aquí. Y cortarle todo esto de aquí. Creo que ya no va a poder pasar a ningún sitio. Puede ser. ¿Ha pasado? Ha pasado. Ha pasado. Ha pasado. Ha pasado. Creo que le gano. Sí. Creo que le gano. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Let's go! ¡Gigi, victoria número 1000! ¡Let's go! Vamos allá. ¡Gigi! El copy, el copy del vídeo. Bueno, eso se corta. ¡Gigi, gente! Buena partida. ¡Mil victorias! ¡Let's go! ¡Qué guay, qué guay! Voy a hacer la intro en directo para que todo el mundo salga, ¿vale? En plan... ¡Gi-jo! 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 ¡Gi-jo!